Tocón, con... Han sido asesinados ya 15 periodistas Durante lo que va de su gobierno Veracruz ha sido señalado ya a nivel internacional Como el lugar más peligroso Para ejercer el periodismo Y esto no puede ser Es evidente la crisis de seguridad Que estamos viviendo en Veracruz Es evidente que el tema ya se le fue de las manos a Javier Duarte Y por más que quieran engañar Por más que quieran dar cifras maquilladas La realidad es que la población Está sufriendo esta circunstancia Está muy preocupada por el tema Y ya es imposible Que Duarte siga mintiéndole a los veracruzanos Se tienen que tomar decisiones Yo he insistido desde hace tiempo Que el gobierno federal debe nombrar Un comisionado de seguridad en Veracruz Que venga y se haga cargo De todas las corporaciones de seguridad Y el tiempo me ha dado la razón Ha habido secuestros Desaparición de los jóvenes en Tierra Blanca Hoy la desaparición de esta reportera Y esto ya no puede seguir a sicaria Que pasa, la situación es peor Y que bueno que hoy está el presidente en Poza Rica Que se entere el presidente de lo que está pasando Que no vengan solo a inaugurar obras Que vengan también a enterarse De la situación de Veracruz A enterarse de lo que está pasando en materia de seguridad A enterarse de la crisis gravísima Que está viviendo la universidad veracruzana Y todo esto Lo puede resolver el gobierno federal Simplemente tomando una decisión En materia de seguridad La decisión de nombrar un comisionado Y en las demás materias particularmente En lo que se refiere al manejo de los recursos Nombrando a una persona Que supervise la aplicación De los fondos federales en Veracruz Porque se siguen robando El dinero de los veracruzanos Lo he venido diciendo hace años Y hoy lo repito con mayor enfance Miguel Ángel Ya que has tocado este tema Tú siendo presidente De la Comisión de Seguridad En San Lázaro En la Cámara de Diputados ¿Platicaste alguna vez Con el Presidente de la República? ¿Le solicitaste la intervención De este comisionado De manera directa? ¿De manera personal? Lo hicimos formalmente Lo hicimos a través de la Cámara de Diputados Como debe de ser Las peticiones no se hacen verbales Se hacen formales Presentamos también iniciativas Para mejorar la seguridad Pero desafortunadamente No ha habido en el gobierno federal Una buena recepción De esta demanda Que no es mía Que es de todos los veracruzanos La principal preocupación De los veracruzanos Hoy es la inseguridad Y tienen toda la razón Hay un descontrol absoluto Hay una crisis En materia de seguridad Que exige la participación Del gobierno federal Pero no con actos aislados No con mandar a un grupo De la gendarmería A Tierra Blanca Por el hecho De que secuestraron A cinco jóvenes O que mañana lleguen Cien policías Ahorizaba Porque secuestraron A una reportera Se requiere una acción integral Se requiere sustituir A las personas Que tienen a su mando La policía estatal A Bermúdez Al fiscal Y mandar a alguien de México Que se haga cargo De coordinar A todas las corporaciones Y de resolver esta crisis En estos meses Que le quedan a Duarte Duarte ya no pudo Ya no quiso Se vinculó Con la delincuencia organizada Eso está más que claro Se vio en Tierra Blanca El propio Duarte Reconoció Que la policía estatal Desaparecerá a los jóvenes De acuerdo Con la delincuencia organizada Y yo le pregunto Al auditorio ¿Quién es el jefe De la policía estatal? Pues Javier Duarte Entonces Si hay esta vinculación Con la delincuencia organizada Con mayor razón El gobierno federal Debe intervenir Yo creo que es muy urgente Miguel Hablas del tema De la crisis En materia de seguridad Pero también hablas De la crisis En materia financiera Hay un tema vital Que se desarrolló A lo largo de este fin de semana Específicamente el viernes Y que ha gestado Pues una Un cierre Vamos a decirle así Todos a favor De la Universidad Veracruzana Es la situación y crisis Que está enfrentando La máxima casa de estudios ¿Tú egresaste de ahí? ¿Qué se debe de hacer? ¿Y qué debe de emprenderse? Para rescatar A la Universidad Veracruzana A ver No solo egresé De la universidad Fui maestro De la universidad Y fui el promotor Uno de los promotores De la autonomía De la universidad En la etapa En que fui secretario De gobierno Me honra el hecho De que la ley De autonomía Está firmada Por mí En calidad De secretario De gobierno Yo quiero decirte Que en esa ley Se estableció Que los recursos De la universidad No se podían tocar Y no se podían utilizar Para nada más Que no fuera Apoyar a la universidad Eso está establecido En esa ley Que a mí me tocó Impulsar Y defender En el propio Congreso Del Estado ¿Qué se tiene que hacer? Que procedan Las denuncias Que ya presentó La rectora Porque no solo Se desviaron Recursos estatales Recursos que el gobierno Del estado Debía ser entregado A la universidad Llegaron al extremo De desviar Recursos federales Es decir Recursos que no son Del gobierno Del estado Y que simplemente Pasan por La tesoría Del estado Para ser entregados A la universidad Llegaron al extremo De también quedarse Con esos recursos Ya la rectora Presentó dos denuncias Y yo el día de ayer Convoqué a Héctor Yunes Que es egresado De la universidad A Cuitláhuac Y a Méndez de la Luz Que también son egresados Y que aspiran Al igual que yo A ser gobernadores A que nos sumemos A que nos sumemos A estas denuncias Y a que exijamos Que procedan Porque ya basta De impunidad Ya no es posible Que a la vista De todos Se estén robando El dinero De la salud De la seguridad Y ahora también El dinero De la universidad Veracruzano Lo que procede Es que le den curso A las denuncias Que se sancionen A los responsables Y que le entreguen A la universidad Lo que la universidad Debe tener Para subsistir Lo otro Es un atentado No contra una institución Es un atentado Contra jóvenes Sobre todo Que vengan En la universidad O que tienen En la universidad Su única posibilidad De estudiar En una institución De educación superior Es un atentado Muy grave Yo nunca me imaginé Que Duarte Llegara a estos extremos Pero por lo visto Está dispuesto A llegar A cualquier extremo Y yo lo dije Ayer o antier Simplemente Para pagarle A la universidad Que Duarte devuelva Junto con tres De sus cómplices Parte de lo que Se han robado Se llaman Y hay que decirlo Moisés Mansur Jaime Porre Franqui García La cuñada de Duarte Que es a quien A nombre de quien Han puesto El suegro de Duarte A nombre de quienes Han puesto Todo esto Que se han robado Que devuelvan Una parte De lo que se robaron Si no tienen dinero En las arcas públicas Que devuelvan Parte de lo que se robaron Y que lo entregan A la universidad Eso es lo correcto Yo espero que Héctor Yunes Tenga el valor De quitarse Las amarras Que trae Y sumarse A esta iniciativa De ir a la procuraduría Y de denunciar Conjuntamente A Duarte Y a toda esta banda Que se ha robado El dinero De todos Inclusive de la universidad Dejando estos temas Vitales de lado Te preguntaría Empezando El proceso electoral Ya de manera Llamémosle formal Porque finalmente Vamos a comenzar Los saber hacer recorridos Dentro de este periodo De pre-campañas Iniciaste Tu pre-campaña Apenas este domingo ¿Cómo tienes Contemplado Reunirte Con la militancia De acción nacional Y del PRD Es evidente Que en 40 días Va a ser complicado Poderse hacer El recorrido De todo el estado ¿Cómo le vas a hacer? Mira El día de ayer Iniciamos pre-campaña Recuerda que en esta etapa Es pre-campaña Hacia militantes Simpatizantes del PAN Todavía no es Con los militantes Simpatizantes del PRD Sin embargo Pueden asistir A los eventos La decisión que tomé Es llevar a cabo eventos Como el de ayer Donde hagamos un diagnóstico De la situación del estado Y propuestas concretas Para resolver Esa situación En materia de seguridad Por ejemplo El día de ayer En Poza Rica Había conocido Una serie de compromisos Y de acciones Para alcanzar Esos compromisos En materia de seguridad Pública Por ejemplo Mi compromiso Concreto Firme Es que en dos años En dos años De gobierno Porque ese es el periodo Para el cual Sería electo En dos años La delincuencia Disminuirá Cuando menos Un 50% En práctica ¿Cómo hacerle? Hay una serie de medidas Que ayer mismo No se hacía Y que tienen que ver Precisamente Con Moralizar Hay que decirlo así Con volver a las policías De Veracruz Policías Al servicio De los ciudadanos Y no policías Al servicio De la delincuencia Tener una sola policía Estatal Tener policías Municipales Y policías Intermunicipales Como ya funcionó En Jalapa Alguna vez La intermunicipal Banderilla Tiguatán Perdón Jalapa Banderilla Tiguatán Perdón Jalapa Banderilla Una policía Intermunicipal Que realmente funcione Que le dé un buen servicio A los ciudadanos Una policía intermunicipal Bien pagada Bien equipada Tener policías Eficientes Y evitar Que las policías Se vinculen Con la delincuencia Lo que está pasando En Veracruz Es muy triste Es muy lamentable Las policías Están vinculadas Con la delincuencia Lo que está Empezando por los mandos Por eso ayer También anuncié Que a partir Del primero de diciembre Investigaré Al actual titular De la Secretaría De Seguridad Pública De algo que es Igualmente relevante Voy a exigir Que renuncie El fiscal central Del estado Duarte lo nombró Hasta 2024 Para que le cubra Las espaldas Eso no puede ser Quiero Quiero comentarte Algo que es muy relevante Y que en este momento Estoy viendo Precisamente este tema Con peritos Con expertos En esta materia No hay dinero Para la Universidad Veracruz Pero si hay dinero Para el PRI El dinero de la educación Lo están destinando A la campaña del PRI También por eso No hay recursos Tengo audios Tengo grabaciones Que se van a dar a conocer En los próximos días Donde están funcionarios De la Secretaría De Educación De Veracruz Poniéndose de acuerdo En cómo utilizar Recursos De la Secretaría Para apoyar La campaña del PRI Y definen Con mucha claridad Toda la estrategia Estamos certificando Hoy en la Ciudad de México Con peritos Con expertos Para que no haya manera De que la denuncia No proceda Cuando eso suceda Tendremos que ver En la cárcel Al titular De la Secretaría A la subsecretaria A los directores Que han participado En esta estrategia En contra de Veracruz Porque no hay dinero Para la universidad Pero si hay dinero Para el PRI Y yo le digo A los ciudadanos Cada cartelera Que vean del PRI Cada gorra Que les entregan Del PRI Cada defensa Es un peso menos Para la Universidad Veracruz Eso es lo que está pasando Muy bien Pues te agradezco Miguel Ángel Llunes Linares Platicar con el auditorio De En Contacto Por último te pregunto Vas a reunirte Con Víctor Serralde Para pues terminar De afinar Esta invitación Que le hicieron Él advierte Que las firmas No son moneda de cambio Dentro de Acción Nacional Que él no quiere ser Los rechaza Estar en la lista De diputados plurinominales Yo he convocado A todos los militantes Voy a invitar Absolutamente a todos A que acudan A los eventos A que acudan A las reuniones A que participen A todos Absolutamente a todos Incluyéndolo a él La campaña interna Del Partido de Acción Nacional Va dirigida A todos los militantes Él es un militante A todos los simpaticantes Hay cientos de miles De simpaticantes Y evidentemente En este escenario En esta campaña Habrá espacio para todos Te agradezco Miguel Ángel Llunes Linares Aspirante a la candidatura Del Partido de Acción Nacional Por supuesto Para el gobierno de Veracruz Que tengas muy buena tarde Gracias Buenas tardes Ahí está